Cosas que no son normales. No es normal que te sientas cansado todo el tiempo. No es normal vivir con gastritis. No es normal vivir estresado o reactivo. No es normal sentirte frustrado o que tus emociones sean un carrusel. No es normal que el tiempo no te alcance. No es normal que te importe más lo que los otros piensen de ti a ser leal contigo mismo. ¿Te has preguntado desde cuándo todas estas cosas se volvieron normales?